Música Estamos aquí desde el 2005. Tenemos una colección de libros para adultos, para juveniles y para niños. Y para adultos tenemos en inglés y español, igual que en niños y en juveniles también. Comenzamos poquito a poco a ser clientes, pongámosle así a ser usuarios. Pero cuando nos pasamos para acá en el 2005, ya comenzamos a recibir los frutos. Porque los niños, les quedaba cerca los niños de la escuela. Y entonces ya ellos comenzaron a venir. Les gustaba el aire y las instalaciones. Entonces ellos comenzaron. Y como comenzamos a besar las yapodamas, poco a poco se ha venido. Música Él era profesor de biología. Entonces al él morir, su esposa quiso hacer algo en memoria de él. Junto con unos amigos, decidieron hacer una biblioteca. Porque a él le gustaban mucho los libros y los niños. Y entonces ellos comenzaron a hablar por internet y buscar gente que quisiera donar para construir una biblioteca. Y así fue como comenzó. Se hizo unos CD en el banco para recibir las donaciones. Y cuando hubo suficiente dinero, bueno no suficiente, más o menos, ¿verdad? De intereses. Entonces se comenzó a comprar libros. Los programas que desarrollamos aquí en la biblioteca son Soy Bebé, que es dirigido a niños de 1 a 5 años. También trabajamos con clubes de lectura de adultos, que trabajamos con Kindle. Entonces cada uno lleva uno a su casa con el libro que escogemos. Y después lo leemos, ponemos una fecha y venimos todos y comentamos el libro. Entonces trabajamos con más o menos 60 niños, dividido entre 4 grupos, con 4 maestras voluntarias. Entonces donde les enseñamos a resumir, a redactar y a exponer. Después tenemos otro programa que se llama Bibliomoto. Que ese lo llevamos los libros a la Escuela de Santa Marta. También trabajamos con el grupo de adultos mayores. Nos reunimos de 3 a 5 los viernes y los domingos jugamos bingo y ensayamos de 2 a 5 o 6 de la tarde. Además de los grupos que tenemos aquí, se hacen talleres o se reciben personas que vienen para alguna reunión. Tenemos un cuarto especial que prestamos. Nada más llaman aquí y entonces les facilitamos el lugar. Se ocupa mucho también para estudiantes. Cuando están en bachillerato, los profesores nos solicitan para dar centros. Se dan talleres para la fecha patria. Por ejemplo, el 15 de septiembre, el 14, que se hacen faroles, el día del niño, día de la madre. Entonces hacemos diferentes talleres con gente voluntaria o aquí de la biblioteca que quiera hacer algo. Ahora, en la actualidad, somos como una institución más. Entonces tenemos una buenísima asistencia. Participamos en todas las actividades de la comunidad. Nos involucran porque no solo somos la biblioteca. También somos grupo adulto mayor. Somos grupo Soy Bebé. Somos grupo Club de Lectores. Entonces siempre estamos proyectando en las actividades, en los desfiles, en todo. A la biblioteca viene muchísima gente. La gente aprende mucho y recibe mucho porque usted sabe que la lectura es lo principal. Eso es cultura, es enriquecimiento para cada persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!